en su casa, hasta en el posparto. Esto es una lucha que no termina nunca. Que va a terminar cuando Venezuela sea libre. Y todo el mundo me preguntaba, pero vas a ir, pero vas a ir. Y es que, ¿cómo no voy a estar aquí? Porque son cuatro años no solo de Leopoldo, son cuatro años de nuestros presos políticos. Son cuatro años de 374 presos políticos que hay en Venezuela. Son cuatro años de haber oído a Leopoldo advertir que venía una crisis humanitaria. Y hoy, ¿qué vive Venezuela? Una crisis humanitaria. Y yo quiero recordar rápidamente qué pasó hace cuatro años, porque se nos olvida. Se nos olvida. Y quiero recordarlo aquí, rodeada de héroes. Porque quien está en voluntad popular es un héroe. Que resiste, que es valiente, que aguanta, que resiste. Y rodeada no solamente de los jóvenes, de los activistas, de los diputados de Voluntad Popular y de la unidad. Que también hay diputados de la unidad aquí. Porque creemos en la unidad. Sino rodeada también de madres que han perdido a sus hijas. Y a sus hijos. Rodeada de madres que perdieron a su hijo porque les disparó la dictadura. La mamá de Neomar está aquí con nosotros. Un aplauso para ella. La mamá necesita, acompáñenos. Son héroes. Les dispararon. No. No.